Cuando tú me miras, casi me derrito, pierdo los sentidos Cuando tú me abrazas, el mundo se para, ya no da más vuelta Cuando tú me besas, se aprietan las tuercas de mis pensamientos Cuando tú me cierras, me muero en tus brazos, revivo por dentro Amor, nunca mueras, quédate, te siento Amor, acompaña cada sentimiento Amor, has llegado, sanando mi herida Amor, has logrado que vuelva la vida Nunca imaginaba que algo volvería Nunca habría jurado que resucitará Nunca había creído que con tanta fuerza Volvería a la vida Volvieron placeres que creía muertos Estrellas bajaron, regaron mi huerto Luces se encendieron en mi oscuridad Ellas me salvaron de la soledad Amor, nunca mueras, quédate, te siento Amor, acompaña cada sentimiento Amor, has llegado, sanando mi herida Amor, has logrado que vuelva la vida Amor, nunca mueras, quédate, te siento Amor, nunca mueras, quédate, te siento Amor, acompaña cada sentimiento Amor, has llegado, sanando mi herida Amor, has logrado que vuelva Que vuelva Que vuelva Ah, nada me olvidó